Hola que tal amigos de Repotenciados Hoy nos encontramos con nuestro amigo Arte Urbuque Y nos va a mostrar un excelente proyecto Que está armando, así que quédense en la nota Gracias por ver el video Hola que tal Arturo Hola Jonathan Bienvenido a Repotenciados Gracias hermano Gracias por la invitación, bien bien Arturo, veo que tienes una linda burbuja O FJ80, cuéntanos un poco sobre este vehículo Pues hermano, este carro Yo lo tengo hace como un año larguito Puntualmente la historia de este carro Esta camioneta era de un amigo con el que nosotros salíamos a truchar Hace, no sé, unos 15, 17 años El loco la tenía, digamos con la defensa Le tenía una suspensión más bajita Y llantas unas 33 En el ir y venir la verdad a mi me ha gustado mucho Comprar, armarlos, venderlos Pues ya llevamos varios carritos Y están por ahí entre los amigos Los están disfrutando Para mí es un gusto Realmente es una satisfacción personal De poder armarlos Y verlos después en otros lados A ver que otra persona los está disfrutando Es algo que me ha gustado Ya hemos armado varios Y ahorita puntualmente con esta Pues que le hicimos Esta le metí una suspensión más alta Le metimos las 37 Y le empecé a cambiar cositas Esta camioneta inicialmente tenía Bueno, de la época tenía entonces el bompe Pero con el mataburros La verdad No me gusta mucho el mataburro Entonces yo siempre lo que hago es Cuando vienen así Con las de mocho Les adapto aquí las Otro tipo más sencillo De exploradoras Y obviamente el winchecito Digamos esta camioneta que tiene Bueno, tiene compresor aéreo Pero no, estoy sin bloqueos Eso todavía no Y mecánicamente Aparte de lo normal Lo que le hice fue meterle un header Y el silenciador borla Que sí le da más caballitos Tiene, bueno Las barras Las exploradoras El snorkel Y el toldito Que obviamente es algo muy funcional Para todo este tipo de salidas Y la barra pues arriba Perdón, el rack Para cuando salimos así De viaje largo Para montar la bidonera Con la carpa de techo No, o sea Toda la bidonera Y la carpa de techo La verdad que Bueno Con las carpas de techo Tengo mi concepto personal Por el tema del peso Ok Entonces La verdad no No las uso por eso Pero digamos El resto sí Es un carro pues No tiene nada El motor está original Y aparte pues Digamos que yo también Lo que hago Ya para el tema 4x4 Son los forros en lona Que son los forritos Con los Con muchos Son Muchos bolsillos Porque nosotros cargamos De todo Ahorita estoy haciendo Otro proyecto Una 60 Que en estos días Sale con unas carteras Diferentes Es algo Que no lo hay acá Y vamos a ver Ojalá guste mucho El tema Y atrás pues le tengo La caja La caja organizadora De herramientas Todo que también las hacemos Ok Me contabas Esta que modelo es Esta 95 carburada Autana Esta es la básica Esta es la que viene Original con vidrecitos Manuales Manuales y todo Pero bueno Esta ya traía Obviamente no originales Tenía los Los vidrios eléctricos Ok Para este Bueno Este bumper Como lo vemos Es fabricación nacional Si Si Ok Winch De cuantas libras Más o menos Este es 8000 La verdad Normalmente Yo trato de meter Perdón Este es Este es 9.5 Es que me confundí Con otro Ok Normalmente Para este tipo De carros Le metí uno de 10.000 Pero igual En algún proyecto Que armé Le metí uno de 8.000 Y me funcionó bien Me funcionó bien Ok Bien Bueno De modo Es una Slyforce ¿Qué tal son esas exploradoras? ¿Excelentes o...? Si son buenas O sea Realmente Obviamente Las Slyforce Tienen varias versiones ¿No? Puntualmente Estas son de las más Digamos de las medianas Pero tuve otras en otro carro Con H&D Con Eso si es otro cuento Esas si son La verdad Estas alumbran Y digamos para la niebla Y todo Son muy buenas Pero si Obviamente en el mercado Que había saliendo Algunas más Y mejores Bueno Vamos por este lado ¿Qué altura ¿Qué altura más o menos Tiene la...? Esa suspensión Es de 4 pulgadas ¿De 4 pulgadas? De 4 pulgadas Esta tenía Suspensión de 2 De esos 5 La subimos Le cambiamos Los espirales Tiene suspensión All-Man & Moon Ok Que es de muy buena calidad Y obviamente digamos En terrenos así Muy muy destapados O muy malucos Obviamente con esa suspensión Y estas llantas Se pueden manejar por ahí Sin que corran el riesgo De desmontarse Sí Se pueden manejar por ahí Hasta 12 15 libras Aunque en alguna ocasión Usamos Las hemos usado 4 o 5 libras Y súper bien Y sí Sino que el riesgo Obviamente es que se desmonte En la trocha ¿De qué medidas Son estos rines? Estos son 16 Y Las llantas son 37 Ok Bueno vemos por este lado Los Rockliders También son Nacional Nacional Sí ¿Y qué tal? Funcionan bastante Uy sí claro Claro Sobre todo en O sea en el tema de piedras Son una barraquera Porque protegen O sea ustedes saben que Los golpes más delicados De un carro Son acá en la parte De los estribos O sea ahí es muy difícil Porque como eso viene sellado Sí Entonces cuando Cuando se golpea ahí Es un camello Eso es una protección Muy muy buena O sea realmente Es una protección Del carro excelente Bueno vemos ahí El snorkel ¿100% funcional? Sí 100% Espectacular Eso realmente cuando Es cuando se mete uno al agua Y realmente que le llega el agua Al tapo Ahí es donde Dice uno Vale la pena esa inflación Bueno Ok vemos Pues listo Nos contabas el toldo ¿De qué tamaño es el toldo más o menos? Este es 2x2 Ah Bastante grande Sí Sí Digamos que Alcanza para uno poner Dos sillitas En la mesita Y cuando llueve Pues lo proteja uno Y cuando se solta Lo proteja uno Ok Bueno Pasamos acá Por la parte de atrás Bueno este sí es un accesorio Digamos que Se usa es para Cuando sale una trocha Y el tema es Llega uno muy embarrado Y todo eso Para no meter Tiene dos funciones Para meter aquí Todo lo que son las enlingas Cuando están sucias Y todo Y también para Cargar una bolsita de basura Porque pues No falta el que Bota la basura hermano En la trocha Y Trocheros 100% Corresponsables Sí entonces digamos Que cargamos ahí Para Para proteger hermano Y cuidar nuestro planeta O sea también Debe ser una labor Que pues que todos Diríamos Lo que pasa es que Es triste Y bueno Aunque digamos El tema se ha bajado Mucho de gente De inconsciente Con el medio ambiente Pero Tratamos de aportar Nuestro granito Sí Cada granito de arena Sí vale Muy importante Vale Gracias por ver el video Bueno Arturo Nos contabas El tema De la organizadora Pues hermano Nosotros fabricamos Estos cajones Para Acomodar toda la herramienta Acomodar todo lo que son Las enlingas Todo lo que Lo que carga uno Normalmente en la trocha No la herramienta Muy esenciales Para el sistema Sí 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 Digamos que obviamente Este es un diseño Que hicimos básico Pero hay otros diseños Para guardar más cosas Acá Para guardar La nevera Pues esta sale Pero digamos Los Los otros neveras Que son Esta es una básica Las otras neveras Que son Ya Con corriente Y demás Con corriente Y todo de conexión Pues Se hace el diseño De acuerdo a A la necesidad Del cliente Cambiamos Eso sí Le cambio yo Siempre a las burbujas Les cambio por eso Porque nos queda aquí Pues la mesa Nos queda como el comedor Acá Entonces es algo Que no tenemos El problema Que estos originales Vienen como en alfombra Sí Entonces Pero esto es la mesa Entonces no tiene La necesidad De cargar una mesa Ok Bueno Arturo Ya que nos encontramos Aquí En la parte del motor Nos contabas Que el carro Tenía GER Sí Pues no se demuestran Que otra cosa Pues hermano Realmente lo único Que le tengo Diferente a este carro Es el GER Que la verdad Se hizo en tubería De dos pulgadas Sí Pues yo sé Que hay gente De tractores Del GER Pero en mi caso Personal El carro Fácil da Para mí Unos Seis Ocho Hasta diez Caballos más Porque paralelo A eso Le tengo El silenciador Que es Borla Que igual Obviamente Es un De paso directo Entonces el carro Mejora mucho O sea El Se siente Por decir Estos carros Con llantas Treinta y siete Normalmente Se amarra mucho Y tengo un amigo Que tiene uno Con llantas Treinta y tres Y que ya la manejo En mi hogar Este carro Lo siento Igual lo mejor Que la Que la mía Que tiene treinta y tres Entonces yo le decía Del GER Y después El hombre Resultó Montándole El GER Igual Y me dijo Y claro La diferencia Es total Se mejora mucho Bueno Ese carro N 4.5 Carburada Carburada Sí Las burbujas Llegaron Hasta el 97 97 98 Carburada 97 Y ahí para acá Ya son Inyectadas Otro para el tema De las llantas Así de grandes Es necesario Cambiar relaciones Hermano Sí Yo sé que hay mucha gente Que lo primero Que le hacen Es cambiar Las relaciones Yo O sea En estos últimos años He armado Tres burbujas Así Tal cual Con 37 A ninguna Le he cambiado Relaciones La verdad Bueno A mí me han funcionado bien Que hay personas Que Que dicen que no Que si no le cambian Las relaciones Pero de hecho Hace poco Salimos con un amigo Que le cambiaron Él le cambió Las relaciones Y no Los carros pareja Sí O sea La diferencia Si que llega Uy Monstruosa No O sea Que el tema Del GED Sí Para mí Sí GED Y tubería Sí Para mí Sí Sí Porque se le hizo Completo O sea Cambió Completo Hasta allá Entonces La verdad A mí Sí Me parece O sea Me parece Lo puedo decir Con conocimiento De causa Que sí Funciona Arturo Nos contabas También un poco Sobre el tema Que fabricas Los 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 Sí Digamos Que todo esto Empezó Con el primer carro Que yo armé De trocha Que era O sea La cojinería De la entela Entonces Claro Se subía A un En barra Y todo eso Y hasta ahí Queda Entonces Empecé Yo el tema Como indagar Indagar Y empezamos A fabricar Bueno Hice Para el primer carro Que armé Hice Los forros En lona Y de ahí Empezaron Los amigos Que oigan Hágame Hágame forros Hágame forros Y pues Ha sido Otro nicho De mercado Interesante Entonces Nosotros Lo hacemos Y funcionales Obviamente Vienen De acuerdo Al gusto Al color Del carro Eso sí Al color Del cliente Al gusto Del cliente Y pues Hermano Es un producto Versus Al importado Es un producto Muy bueno De muy buena calidad De muy buena Durabilidad Y ha gustado Bastante Ha gustado Aparte De eso Pues Le hacemos En la parte De atrás Le hacemos Varios bolsillos Para Lo mismo Que para La cajonera Y todo eso De Para guardar Uno Que es Lo que En estos Carros Lo que Necesitamos Es eso Bueno Arturo Ya que nos Encontramos Acá El interior De la Bbuja Cuéntanos Un poco Sobre Los accesorios Que le Tienes Acá Pues Hermano Digamos Esto es Muy básico Lo necesario Lo del tema De las cámaras El GPS El radio Telefono Sobre todo Cuando sale Una Hacia Trocha O Viajes Largos Y Los Switches De las Exploradoras Realmente Es muy Básico Comprimer Todo Que cargo Chucherías Linternas Cachuchas Porque siempre Nunca Sobra Pero digamos Este carro Está muy básico Si he tenido ganas De hacerle Unas sillitas En cubo Y todo eso Pero Estoy en ese proceso Porque Pues Precisamente Por lo que Le digo Yo las armo Y sale Cliente Entonces Pues Estamos en eso Si me Quiero acabar Con otro Proyecto Que le Comento Las 60 Y ya Mirar A ver Que más Le cuadramos Bueno Y hablando Un poco Más Del tema De los Proyectos ¿Cómo Inicia Este Tema? Hermano Yo empecé Yo empecé En este cuento Yo creo Que llevamos Como unos 17 18 Años Empecé Yo tenía Una En esa época Tenía una Dodge Ram Una Como 95 96 No me acuerdo Bien Era automática Es un fierro De carro Realmente En esa época Los repuestos Eran Intocables O sea Me acuerdo Que en una trocha Se me rompió Un rodamiento Y el rodamiento Va con el cacho Completo Y no Eso fue Primero conseguirlo Y después El valor Fue Entonces Digamos Que ahí Empecé Yo con eso Armé Esa camioneta Lo mismo Le puse Una defensa Bien bacana Le puse Un rack De luces Y llegó Un man Un man Conocido Me dijo Arturo Me la vende Y le dije Pues hermano Vale tanto Y de ahí Empezó Después me armé Una Una Narcotoyota Y lo mismo La armé Y entonces La gente Empezó a gustar Y digamos Que cuando Armo carros Así Me Me los encargan Me dice Venga Cuando acabe De armar Esa déjeme Y así va Pero entonces A veces les digo No Venga déjeme la disfrutar Al menos Unos seis meses Un añito Y Pero si Ya he armado Varios carros Yo creo que he armado Alrededor de unos Diez Doce carros Que están por ahí Rodando Bastantes proyectos Si Tienes ya Mucha trayectoria En el tema Me gusta Me apasiona El tema O sea Es un Es un tema De De pronto No de Orgullo Jactancioso Nada Sino de una satisfacción De pronto Llegar a un evento Así Y ver uno Los carros Lo armé Y a veces Encuentro Con tres Cuatro Carros Armados Entonces Es bacano Y sobre todo Ver el concepto De las personas Que no dicen No es que los carros Que se van a armar Son malos Envenenados No Saben que Los armo Los armo Como si fueran Para mí Y ese es el cariño Que yo les pongo No los armo Para venderlos Sino los armo Para mí Y ya por el camino Se venden Pues ya es otro cuento Ok Listo Muchas gracias Un placer En el canal Gracias hermano Por la invitación Y pues esperamos Ver esa 60 Para ver Que tal es ese perro Si, si, si Está quedando bien bonita Yo creería que Ojalá la pueda tener Alrededor de un mes Y medio ya Andando Está quedando bien Chévere Esperamos tenerlo En el canal Claro que si Bueno Amigos repotenciados Esperamos que se suscriban A nuestro canal Y ya saben Dejan un like Y comenten Gracias Dejan un like ¡Gracias!